9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Arcaid ya, derecha 2, derecha 2, seguida de izquierda 5, larga Seguida de izquierda 5, larga Izquierda 5, larga, para izquierda 4, para derecha 1, para derecha 1 Izquierda 3, y 50, ojo paella izquierda, ojo paella izquierda Ojo paella izquierda, para derecha 6, vista, peor Peor 50, izquierda 6, frenando en señal, derecha 1, acaba en 2, salir fondo Derecha 1, acaba en 2, salir fondo, salir fondo 50, izquierda 6, izquierda 6, 150, 150, derecha 2, tarde, derecha 2, tarde Para izquierda 1, salir fondo, izquierda 1, salir fondo, salir fondo 200, 200, 200, ay, ay, ay Y ojo frenando mucho para paella izquierda, ojo frenando mucho para paella izquierda Ojo frenando mucho para paella izquierda Vale, 150, derecha 7, vista, derecha 7, vista Seguida de izquierda, derecha 2, 50, izquierda 6, buena Izquierda 6, buena, 100, ojo paella derecha, patina, seguida de paella izquierda, salir fondo Paella derecha, patina, seguida de paella izquierda, salir fondo Paella izquierda, salir fondo Paella izquierda, salir fondo Derecha 7 vista Seguida de izquierda 6 Para izquierda 5 font Team bota Izquierda 5 font Team bota 150 Izquierda 6 fondo Izquierda 6 fondo Y 150 izquierda 4 Ojo escupe Arcaich Izquierda 4 ojo escupe Ojo escupe Ojo escupe Derecha 6 fe Derecha 6 fe Y 50 bajando Izquierda 6 Vete tranquilo Derecha 7 Frenando derecha 6 Vamos demasiado rápido Derecha 6 Frenando antes de árbol Vale Puede dar mucho más rápido Frenando antes de árbol Derecha 7 Para derecha 7 Y frenando mucho en guardarraíl Derecha 3 larga Derecha 3 larga Derecha 3 larga Izquierda 6 Izquierda 6 Muy seguida derecha 7 Fondo seguida izquierda 5 Esta Y ojo frenando mucho En izquierda 7 Para paella izquierda No hagas la del año pasado Para paella izquierda Vale 50 50 derecha 5 Para derecha 6 Seguida izquierda 7 Rápida Seguida izquierda 7 Rápida 200 Frenando mucho Para izquierda 5 Muy larga Frenando mucho Arcaich Frenando mucho para izquierda 5 Muy larga Acaba en paella derecha Acaba en paella derecha Acaba en paella derecha Ya casi estamos Ya casi estamos Y no estamos empañados Vale 50 Muy bien Derecha 5 Tarde Derecha 5 Tarde Tarde Para izquierda 7 Vista Y ojo frenando mucho Izquierda 1 Por dentro Y ojo frenando mucho Izquierda 1 Por dentro Por dentro Por dentro Vale 25 Izquierda 5 Larga Izquierda 5 Larga 50 Derecha 4 Más Acaba en 6 Derecha 4 Más Acaba en 6 Acaba en 6 Derecha 4 Larga Esta vez Derecha 4 Larga Aquí Aquí Derecha 4 Larga Seguía izquierda 6 Vista Seguía izquierda 6 Tranqui Tranqui Para derecha 6 Vista Seguía izquierda 7 Y frenando Frenando derecha 4 Más lento Para 50 Y ojo Ojo Izquierda 2 Doble Izquierda 2 Doble Para 100 Meta No la cagues aquí Izquierda 2 Doble Para 100 Meta Dale Dale Gas Dale Gas A tope A tope Vale 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 Mucho mejor Vale